Toca hoy la tercera parte de nuestro programa. Asturias, destino de golf, en un auténtico paraíso natural. Verán hoy el campo municipal de golf de Las Caldas y previamente la segunda parte de la entrevista a Miguel Álvarez en su restaurante de Labra. El club de golf de Las Caldas personalmente me ha impresionado. Municipal, cuidado, divertido y en un paraje absolutamente incomparable. Pudimos compartir mesa, golf y charla con su director Pedro Vega, una gran persona y un magnífico profesional. Estoy seguro que para quien no lo conozca, como me pasaba a mí, el club de golf de Las Caldas va a ser un auténtico hallazgo. Como cuarto programa, una entrevista en la Varganiza a uno de los mejores jugadores del mundo, Alfredo García Heredia, asturiano y asturiano de pro. Y si no lo han visto, no se pierdan el primer programa, en el Real Club de Golf de la Varganiza, les va a apasionar. Y por supuesto, el segundo programa, centrado en Las Caldas vía termal, un alojamiento perfecto para cualquier visita a Oviedo, que además les va a encantar. Cuatro programas que no deben perderse de este viaje a Asturias, destino de golf en un auténtico paraíso natural. Vamos allá, comencemos con la tercera parte. ¿Me han visto los consejos? ¿Les ha gustado? Pues le vamos a dar uno más, porque este señor, aparte de que es un chef exquisito y que tiene un sitio maravilloso, ¿tienes otro? Sí, señor. Que se llama Doña Concha. Doña Concha. En honor a tu abuela, que has mencionado antes. Exacto, exacto, exacto. Es un segundo proyecto, más personal, quizás, más personal, pero no menos familiar. Es un proyecto en el que yo voy con otro socio, muy amigo mío, un empresario de aquí de Oviedo, muy joven como yo también, pasa de los 35 años Pelayo. Muy de aquí, porque se llama Pelayo. Sí, exacto, no puedes ser más asturiana, eso es. Entonces, Doña Concha nace por una oportunidad de negocio en el centro de Oviedo, un local que había libre. De repente nunca tuve la especial inquietud de abrir en el centro de Oviedo, pero bueno, salió la oportunidad y de un día para otro, en estas noches de insomnio y de ideas, al final, pues la cábala dio que podía ser una buena oportunidad de negocio. Lo que hemos hecho en el centro de Oviedo, bueno, está localizada en la avenida Galicia, en el número 14, es la zona un poco residencial de Oviedo, es muy céntrica, está al lado del Parque San Francisco. Sí, sí, está. Y es una calle, pues, de gastronomía, una calle donde hay muchos bares, hay sobre todo bares de vinos y de tapas, también hay algún restaurante que cabe reseñar, como la Taberna del Zurdo, la Abeja Negra, hay restaurantes buenos, ahí está del Arco. Es una zona muy gastronómica y en la que me encajaba un concepto, que es Doña Concha, que es un concepto de tapa creativa, pero también con la base tradicional, es decir, es un concepto con una base muy de labra, pero un concepto diferente. De labra quizás sea más elegante, más formal, ¿vale?, un sitio más tranquilo. Lo que hemos hecho es adaptar de labra a otro formato, la gastronomía y el servicio que nos ha inculcado, mi tío, como te decía aquí, de un servicio dinámico, un servicio bonito, y esta gastronomía que tenemos aquí de una base tradicional, pero las cosas bien presentadas, bien hechas, pues lo hemos trasladado a tapas y también nos hemos lanzado, porque es un proyecto que no tapa de labra, es un proyecto que se complementa con de labra, solo hay dos platos que se repiten y son cosas, es una carta también muy dinámica, con muchos fueras de carta, con muchas cosas, y nada, lo que hemos hecho es un local urbano, lo hemos ambientado, hemos hecho una decoración ecléctica, tienes, en la entrada tienes, pues, terciopelos, tienes dorados, pero también tienes cuadros de fotografías o collages de grafitis de Nueva York, que ha hecho mi tía, mi tía es fotógrafa, Arantxa Álvarez, entonces es un local muy eclético, con una zona de barra muy marcada y una zona de restaurante también muy cómoda, y nos basamos eso, en la tapa, en el compartir, y puedes encontrar desde unos huevos rotos hasta unos dumplings de carabineros, preparamos un steak tartar en mesa, que ese sí es el steak tartar del sello de labra, que llamamos steak tartar de labra, es una historia muy buena porque este steak tartar es la receta que mi tío aprendió en la escuela de hostelería en el año 87, de Barcelona, y yo en la misma escuela, en el año 2007, un compañero suyo de clase fue profesor mío y fue quien me lo enseñó, el mismo, el mismo, por lo cual es una receta con, es un steak tartar de 40 años, con solera y una receta de siempre, pues, Doña Concha es una, eso, es un, es un, algo urbano, algo muy dinámico, con una barra con 39 vinos de chateo, muchas cervezas, muchos vermous, y lo principal de todo, que es un homenaje a la abuela, salió muy, muy natural porque estamos buscando el nombre y cómo le llamamos, cómo le llamamos, cómo le llamamos, oye, y la abuela, Doña Concha, es un buen nombre, es un, un nombre que apela también a la tradición, y qué mejor manera que siempre, no sé, acostumbramos todos a hacer homenajes póstumos, y mi abuela sigue por aquí, mi abuela vive aquí, sigue viniendo al restaurante, baja Doña Concha todas las semanas, entonces, qué mejor cosa que darle un homenaje a la abuela en vida, y que realmente ella lo disfrute ese homenaje, al principio ya también se mostraba, se mostraba muy escéptica de, ay, bueno, 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 luego ya cuando lo vio todo salir adelante, pues, ahora está encantada. Te voy a decir una cosa, hasta la página web es muy buena. Sí, está muy bien, la verdad que está muy bien, cuidamos mucho, el mundo digital es muy importante para nosotros hoy en día, para Adelabra también, tanto Instagram, bueno, todas las redes sociales y todo el tema web lo trabajamos mucho, prácticamente nuestra publicidad hoy en día va dirigida al mundo online, sí que hacemos publicidad escrita, pero por compromisos o por, o por, o en medios muy, muy, muy escogidos, y radiofónica también, cosas muy, muy, muy escogidas, pero sí que va mucho de la edición hacia ese aspecto, y, bueno, somos la nueva generación y es en lo que tenemos, es en lo que tenemos que ver. Bueno, nosotros vivimos de eso, de los temas digitales, es como hemos crecido, yo creo que hay que ir por ahí y adaptarse a esta nueva manera de ver las cosas. Arma de doble filo, sobre todo para nosotros los restaurantes, porque hoy en día yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo el mundo puede opinar y todo el mundo hoy en día tiene un arma en la mano, y no todo el mundo está preparado para tener un arma en la mano, y no todo el mundo es consciente del daño que puede hacer con ello, pero, sí, sí, eso es verdad, por una nimiedad te pueden crear un verdadero problema. Pero bueno, haciendo las cosas bien, durmiendo tranquilo y trabajando, que es la base de todo, trabajando en la medida de lo que cabe, lo más que podamos y lo más tranquilos que podamos, y hacer las cosas lo mejor posible, que tener equipos, equipos humanos sobre todo es lo más importante. Es complicado y conseguir lo que funcione es más complicado todavía. Nosotros aquí, por suerte, tanto en Delabra, en Doña Concha, hemos movido algo de personal de aquí, en Delabra tenemos gente que lleva aquí 14 años desde la apertura, tenemos gente que lleva 6-7 años, es decir, la media de vida de un trabajador nuestro quizás sea de 7 años, que hoy en día es complicado. Es una rotación rápida, como ocurre en todos los lados. Sí que hay puestos, hay gente que rota más rápido que otro, obviamente, pero la media es una media buena. Yo creo que con esto tenemos una idea de lo que es tu casa, de lo que tienes montado, del imperio gastronómico que tienes aquí en Asturias, en especial en Oviedo. A mí me gustaría hablar más contigo. La idea que tenemos es volver. Podríamos tirar aquí horas hablando. Claro, pero yo creo que centrar un programa específico contigo también estaría muy bien, si a ti te parece. Sin problema, sin problema, con mucho gusto. Pues este señor va a volver muy, muy pronto. Nosotros vamos a volver a Asturias y vamos a hablar con él muy, muy pronto. Pero lo que está claro es que yo mañana vuelvo y ustedes me tienen que aguantar y yo se lo agradezco. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Lo calientan, tiene que salir aromas, agua pasa. Sí, porque la uva pasa. O el calor. Sí, sí. Eso es porque está hecho con las lías de verdad de las uvas. Eso es que el alcohol es bueno. Los señores antiguamente cuando iban a comprar a las destilerías, mi abuelo les comentaba que traía los rujos en botellas de plástico de agua de Galicia cuando iban a comprar ganado o lo que fuera. Y que cuando cantaban, ¿qué? Siempre. Se moja la mano, se calienta y el calor tiene que dar. Eso es que es un alcohol hecho con los desperdicios de hacer el vino. Es el rujo. Es el rujo, ¿verdad? Es un alcohol bueno. Aprovechando que esto no es un desperdicio y que mi hija está aquí, te queremos dar un pequeño detalle. Gracias, qué guapo. Es de Joria de Gol, de uno de nuestros patrocinadores y que además es muy bonito. Me lo voy a poner para la fiesta blanca que tenemos aquí el día 30. Pues bien, perfecto. Genial, Lister. Qué bien. Pues tío, muchísimas gracias por todo. Y aquí tenéis vuestra casa. Esperemos que nos veamos esta noche. Si no estoy, estará en Aelia, pero intentaré pasarme esta noche. ¿Es que no hay o no hay o no? Todavía no nos haremos porque vamos improvisando cada 10 minutos. ¿Vale? Es lo que hay. Son las 9 y media, 9. Sí, 9 y media, 10 minutos. Vale, perfecto. Pues voy a hacer yo por estar con vosotros, ¿vale? A disfrutar. Hasta ahora. Vamos. Gracias, tío. Chao. Un besito. Los restaurantes nos han impresionado. Los restaurantes de Miguel Álvarez, Félix de Labra y Doña Concha. Realmente espectaculares. Aquí os dejamos un resumen. No. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold, y por supuesto a Radio TV Gold. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ya estar seguida mi vida laboral pues unida al mundo, al mundo del golf, pues mantenimiento, gestión, y la parte comercial pues es una cosa que me gusta, me gusta hablar con la gente, ayudar a la gente, y bueno, pues gracias a Dios he podido volver a Asturias, estoy junto a mi familia y puedo vivir del golf, no profesionalmente jugando por los campos del mundo, que es muy duro, la gente no se puede imaginar lo que es estar semana tras semana, lejos de su familia, lejos de su familia, porque muchos de ellos no pueden acompañar a los jugadores, y con la presión que tiene el pasar cortes, ganar puntos y mantener tarjetas, que no es una vida tan sencilla como aparentan. No, no. Lo con Silen sí que vive muy bien y es una envidia sana, pero bueno, hay que llegar un momento que hay que ser realista, yo decidí pues dedicarme un poquito más a la gestión que a la parte deportiva, y como te dije antes pues contento estoy de estar aquí en Asturias y de poder ejercer lo que estudié, que no muchos lo pueden decir. Generalmente no ocurre, tú lo sabes, ni menos en el mundo del golf. Sí, la verdad que soy más afortunado, poder mantener lo que te dije antes, las amistades y poder vivir del golf de una manera diferente, pero vivo del golf. Bueno, nosotros también, a mí me pagan por jugar mal al golf contigo, por ejemplo. Es mejor todavía, ¿eh? Más difícil, ¿eh? Nada, nada. Tenemos cuatro profesores en Las Caldas, así que si hay que echarte una mano a ese swing y retocar, podemos hacer ahí algún apaño rapidito, de corto plazo. No tiene solución, es el que hay, ¿eh? Es el que hay. Todo tiene solución, todo tiene solución. Bueno, cuéntame más cosas. Tú eres muy apasionado de Asturias, muy apasionado de tu campo. Es un campo de gestión... Es un campo municipal. Claro. La titularidad es municipal, pero la gestión es empresa privada. No sucede así en los otros dos campos que tenemos aquí en Asturias, pero en este caso, pues, bueno, las dos empresas privadas, en este caso FCC y Eulen, apostaron por el golf en Asturias. Están haciendo ambas empresas un gran esfuerzo por resurgir ese campo de golf y en ello estamos. Por supuesto que soy un apasionado del golf y por supuesto que amo el lugar donde trabajo. Es una oficina envidiable. Tengo compañeros que están delante de ordenadores horas y horas y horas, o teléfono, o papeles, o planos, o... yo qué sé, cada uno a lo suyo, ¿no? Pues yo tengo la oficina, pero también la ventana de mi oficina, pues, es un jardín enorme, verde y protegido. Eres el campo, pero el campo de golf. ¿Eh? Sí. Y el campo, pues, bueno, como te dije antes, el campo de 18 hoyos, técnicamente te hace jugar casi todos los palos de la bolsa. No es un campo muy largo, ¿vale? Si es un campo que hay que ir rectito. Como te comenté también antes, pues, penaliza bastante el fallo excesivo. En otros campos apareces dos calles más allá, volata, no sé qué, cruzados, hoyos cruzados. Aquí son contados los hoyos que te cruzas con el jugador que va paralelo a ti. Por lo tanto, bueno, eso hace la dificultad. Pero salen muy buenos jugadores de Las Caldas. Y, bueno, se nota eso en el nivel de hándicap que tienen, los cuando van a campeonatos de España. Son abonados que están habituados a jugar en este campo y juegan en todos los campos, les da igual. Entonces, pues, bueno, hay que también apreciar el saber tener esa habilidad, que no todos los jugadores la tienen, ¿vale? Nos están marcando tiempo. Si quieres, hacemos una cosa. Hacemos un pequeño receso aquí, continuamos y seguimos hablando. Perfecto. Síganme los consejos, escuchen Coaching con Radio. ¿Tú escuchas Coaching con Radio Televisión, Pedro? Ahí estamos. Lo escucho de vez en cuando. No mentiría si te dijese todos los programas. Miente y dice que sí, que todos. Ojalá, ojalá. La verdad que redes sociales me llevan mucho tiempo y sé lo importante que son. De eso vamos a hablar, porque además eres un seguidor fiel también de Coaching con Radio Televisión en redes sociales y yo te lo agradezco. Seguimos ahora y escúchame los consejos que comemos de ellos. Gracias. Y ahora unas imágenes del magnífico campo de las caldas que os van a encantar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del... ¡Suscríbete! Yo no sabía que tú llevabas las redes. Nos seguimos en LinkedIn desde hace un montón de tiempo. Una muy buena labor que me enteraba ahora que eras tú, porque te he dicho, no, oye, tu gente de redes sociales, estábamos whatsappeando, o sea, esta mañana a las siete y media de la mañana. Y tu gente de redes sociales nos conoce y tal y nos sigue y me decías, no, no, lo conozco bien es un tal Pedro, o sea, el soy yo. Sí, 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 sí. Hacéis muy buena labor, mucho ruido, publicitáis muy bien los torneos, todo lo que estáis haciendo. Tú te tiras, tú me decías, dos horas dedicado todos los días a ello. No es que eché dos horas, es un tema constante, te llegan los avisos y hoy en día la gente quiere tener una respuesta creo que inmediata. Inmediata. Se malacostumbra la gente, ¿vale? Yo soy de las personas que creo que hay que priorizar las tareas y más desde una gerencia y intentar coger esos billetes que te dan mayores, grandes, que te dan pues mayores ingresos que los pequeños, por supuesto, y redes sociales son esos pequeños billetes, pero es que nunca sabes dónde va a estar. El pequeño se va a convertir en un gigante. Lo comentaba antes, al final pues debido a una publicación que se había hecho de una promoción, uno que nos seguía, que estaba en Pamplona, pues coincidía que era amiga de una chica que era asturiana y le comentó lo que hacíamos aquí y cuando volví a Oviedo pues contactó a nosotros. También intento hacer un poco de seguimiento, si es cierto que cualquier persona que viene a la instalación me rellena cuestionarios. Te ayuda, claro. Los datos al final, la información es poder y con esa información pues puedes canalizar mucho más todas estas acciones de redes sociales, hay que enfocarlas. Nosotros, y desde un primer momento yo sé que para crecer en Asturias con la demografía que tenemos, hay que tocar todos los palos, ¿vale? Entonces, todas las redes sociales, todos los palos son las redes sociales. No ves a señores hoy en día casi de 60, 70 años con Instagram, pero sí que están con Facebook. Sí que cada vez están más con YouTube. En cambio, si quieres meterte pues con esos chavales jóvenes que ya están entre 30, 35, casados primer según un hijo, según no hijo, la mujer o él, sí o sí están más con Instagram. Facebook está también, pero es como son pre-post y al final lo que se pone en Instagram pues es lo que se pone en Facebook. Entonces, mantienen una de las dos. Hay que tocarlas todas. Hay una pendiente que por supuesto queda YouTube, no puedo abarcar todo y a través de las redes sociales queremos invitar y acercar al mundo de golf y por desgracia sigue todavía el estigma de que es un deporte caro y a través de bautismos de golf, que es una clase gratuita que damos en la instalación con profesor, las bolas y los palos, pues hemos conseguido que en estos tres años hayan ido más de mil personas, ya hemos pasado hace tiempo la barrera de mil personas y es la única manera de poder acercar el golf. Es muy difícil, políticamente sigue estando a un lado, por desgracia se cree que pierden votos, mucha gente sigue pensando que es un deporte para un sector de esta sociedad y los campos municipales como es el nuestro, pues tenemos, aunque sea gestión privada, tenemos unos precios súper asequibles, envidia de España, cantidad de gente de vacaciones que viene aquí de Madrid y no se lo pueden creer, que la gente vive a menos de 15 minutos de la instalación a esos precios, ¿cómo no hay cola? Sí, exactamente, no ocurriría en Madrid. Entonces, pues bueno, estos Asturias y muchas veces no es la barrera económica la que no permite que muchos vayan al campo de golf, es más bien la disponibilidad de tiempo. Al final los compromisos que hay hoy en día, tanto laborales, familiares y de amistades son complicados. Son complicados, entonces o se empiezan a unir y hacer denominador común entre esos tres puntos donde seas capaz de unir a la familia y a los amigos en un punto y ese punto sea el golf, entonces sí que tienes éxito. Pero sí que considero que el golf hay que popularizarlo todavía mucho más, hace falta llegar a mucha más gente y darle importancia al valor de poder mantener los árboles y el terreno verde como se mantiene en muchos puntos de España. Hay que enseñar todos los valores a los niños y a la juventud, los valores que aporta el golf, ser un deporte individual, que tú eres el propio juez, enseñarles que tú puedes jugar al 100% con tu padre, con tu abuelo, con tu hijo, que esto lo repito muchísimo, porque hay pocos deportes que te lo permitan, el mismo sigue estando muy de moda, pero si yo voy muy rápido y mi hijo va lento, o él va desfogado o yo voy parado, pero luego te permite ir al 100%, juegas contra el campo y encima con la suerte de acompañarte por seres queridos, que yo creo que es lo que… Para uno con su hándicap, puede ser muy competitivo. Yo creo que muchos padres, oye, pues ¿qué estoy pensando? Quiero que mi hijo haga un nuevo deporte. Digo yo, ¿por qué no piensas qué deporte puedes hacer tú también con tu hijo? ¿Por qué no…? Muchos están ahí apartando todo el rato, oye, pues ya dejé mi hijo al fútbol entrenando o en natación o en… ¿Y por qué no intentáis jugar al golf los dos a la vez? Y a las personas que se lo digo al principio dicen, ¿qué vas a decir tú si vendes golf? Y digo, por supuesto, yo no te miento. Pero pruébalo. Pero lo que te aporta el golf, muchos me lo agradecen, porque han evitado y han conseguido que el niño esté de fiesta un año más tarde, o dos años más tarde, o que diga, mira, hoy no salgo papá, papá, mis amigos van a ir de fiesta, pero… Esto es verídico, ¿eh? Lo escuché el otro día. Sí. Pero el otro día mi hijo me dijo… Le llamaron sus amigos y le dijeron, nos vamos de fiesta, ¿te vienes? Es que es fiesta en tal sitio, no voy a decir el nombre. Y dice, no, no, no puedo. Y dice, porio, es que mañana tengo campeonato. Y que juegue mal, porque mi juego no vale todavía, pero que juegue mal, porque no haya descansado, no, ¿eh? Y le dijo a los amigos que no quería salir porque al día siguiente tenía competición. Entonces, bueno… Genial, ¿no? Fantástico. ¿Qué padre no quiere mantener a los hijos fuera de problemas? Sí, sí. Que son muchos los que hay ahí. Cada vez más. Después de un descontrol máximo que hay en muchos sitios por desgracia, ¿no? Entonces, volviendo al golf y resumiendo, mi objetivo desde un primer momento a través de las redes sociales es popularizarlo y acercarlo a todo el mundo, sin límite. Campos municipales, ahora hablo con el presidente de la asociación, hay muchos campos municipales en Asturias, es sorprendente. Hay muchos campos en Asturias. Eso para empezar. Tenemos 14 instalaciones, están todas repartidas entre el oriente y el occidente, campos de 18 hoyos, campos de 9 hoyos, también tenemos campos de Pincha Pat, y todos ellos hacen un paraíso y un destino maravilloso para que la gente conozca Asturias. Entonces, da igual a qué punto de Asturias aterricen, se quieran quedar. No solamente tenemos, como se dice fuera, una gastronomía que marchas y comes como auténticos… Me he comido una fabada de helada que ha sido maravilloso. Bueno, así coges fuerzas para mañana. Vale. Entonces, campos municipales, pues sí que se popularizó muchísimo el golf. En Asturias en concreto tenemos tres, en nuestro, en Oviedo, la capital, el campo municipal de Golf Las Caldas, en Gijón tenemos el campo municipal de Golf La Llorea y luego tenemos el campo municipal de Golf de Llanes. Entonces, son maravillosos, la gente puede jugar a unos precios increíbles y bueno, pues gracias a Dios no es suficiente, pero Asturias se va conociendo un poco como destino golf verde. Entonces, la combinación golf y gastronómica, la combinación de golf y gastronomía es maravillosa. Pero bueno, ya no es tan mal tiempo, la tónica de la que se hablaba de Asturias es que siempre está lloviendo, llueve, a mí me ha llovido ayer y antes de ayer, pero llueve un ratito, cuatro gotas, se puede jugar o por la mañana o por la tarde. Si no pierde su esencia. Es como ir a Escocia y que yo fui y gracias a Dios que me ha llovido el último día, porque dije, esto es Escocia, esto hay que volver, esto es maravilloso, el terreno drenaba aquello que metía miedo, pues me llevo el último día y era Escocia y jugar sin llover, falta algo. A ver, en Asturias es cierto que las estaciones son cíclicas, sí que hemos tenido inviernos como en toda España, que tenemos unas lluvias auténticas, torrenciales, pero han desaparecido, están solapadas las estaciones, al final tenemos invierno, estamos teniendo primavera muy cortita, un verano muy largo y muy cálido. Muy cálido, yo hacía un día espectacularmente cálido. En el pasado hubo en junio un día 36 grados, me marca a mí el coche, magnífico. Entonces, el otoño también se redujo en tiempo y llega rápidamente el invierno. Entonces, sí que se ha ampliado muchísimo el juego. Este año, desde febrero hasta ahora, no hemos parado. La verdad que es un negocio que dependemos de climatología. Claro, claro. Con lo cual, hay que tener ahí, tiene que haber una compensación, algo de hoy día tiene que caer, nos ahorramos en todo y es necesario para el medio ambiente que llueva y que esté esto así de verde y así de bonito. Sería triste que hubiera que estar regando los capos de Asturias, que se riegan. Se riegan, sí. Hay que regarlos, hay que regarlos. Oye, estamos en tiempo. A ti te parece que si tú puedes, porque tienes un problema familiar, si tenemos un ratito, si los ados nos acompañan, si es posible, charlemos un poco mañana desde el campo de Las Caldas, le damos una vuelta. Si por cualquier motivo lloviera y por las circunstancias nuestras que nos vamos camino de Madrid, pues no pudiéramos adaptarnos en ese momento a jugar, le damos una vuelta en Buggi, charlamos en ese momento. Perfecto. ¿Te parece? Ya sabes que describir algo, no hay mejor experiencia que lo vea uno mismo por sus propios ojos, así que se hará porque mañana conozcáis las caldas, por supuesto. Lo más es que podría jugar con él lesionado, porque le duele el hombro y sería el gran momento de mi vida para poderle ganar. Pero bueno, no sé, la próxima vez que vengamos y jugamos el campo, si es entero, ya procuraré mandar a mi hija con un martillo previamente para que así estemos en las mismas posiciones. Pero esta es otra historia que pronto se la contaremos. ¿Volvemos mañana desde Las Caldas? Así hacemos. Venga, gracias tío. Volvemos y escúchenme los consejos, que comemos de ellos. Y ahora unas imágenes del mañecio del campo de Las Caldas y os van a encantar. ¡Vamos! 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 Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centroi21, con número, punto es, barra agencias, barra antilla. Visitenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Escuchas y ves, Coaching Golf, radio y televisión. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching con Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Juan Galatayú. Antequera Golf. ¿Tú escuchas Coaching, Golf, Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching, Golf, Radio y Televisión. Pero di lo más alto, tío. Escucho Coaching, Golf, Radio y Televisión. ¡Bien! ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. www.mesasillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilicen en internet, que les viralicen en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo. Pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de campamento de futbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. ¿Quieren saber más de golf latinoamericano, de golf mundial, incluso de golf español? www.soygolfista.com.co Regístrese en la página web y le va a llegar todos los meses el número de la revista de Soy Golfista Colombia. Les va a gustar. Yo también escribo y oye, me sale bien. Así que merece la pena que lo vean. ¿Eso qué es? Pues mira, aquí tenemos ahí el edificio tradicional asturiano. Son orrios, el que tiene cuatro pilares. Son orrios, el que tiene seis o más, se llaman paneras. Y es un conjunto etnográfico que tenemos aquí dentro de la instalación. Hay tres en concreto, acompañado de esta caza bastante antigua. Y un poquito más allá tenemos también un molino que funciona a día de hoy. Está restaurado y funciona con el agua que tenemos aquí en el río Gafa. Así que, precioso. Vamos a comernos el agua en el hoyo 2. Vamos a por ello. Venga, pues vamos a ello. Ahora, ahora, ahora. Tampoco va a ser esta. Bueno, dos bajos barros está mal, ¿no? Ej, ej. Ahora, dentro, por lo menos. Uy, que me caigo. Ej, ej. Espero que te haya gustado. Oye, genial en el campo, ¿eh? En el campo. Y, esperando que vengas con más amigos tuyos, de los que tienes, aquí con los cánceres. Esperamos, esperamos. Vamos a venir y vamos a jugar también nosotros tres. Que ya sabes que nos gusta mucho Juegos en Familia, cuando queráis. Este es un campo muy bonito con Juegos en Familia, aunque hay que ir despacito, ¿eh? Porque hay que ir despacito por los caminos. Porque ya está muy, muy bien. Y este entorno no lo tiene nadie, Mecho. Solo tienes tú. Asturias. Asturias. Paraiso Natural, Paraiso Verde. Vamos a hacer una parte final ahora. Adiós, Bugui. Adiós, Verdi. Te voy a preguntar de ti. Bienvenidos. Estoy en un campo que me ha encantado. Miren, Las Caldas. Precioso campo, con un entorno y un paraje natural maravilloso. Y estoy de nuevo con su director, con Pedro Vega. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Pudiste descansar ayer? Sí, 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 sí. La verdad es que sí, pero me has machacado aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Cumpliendo la palabra. Aquí estamos los dos. Hemos jugado el campo. Bueno, no entero, pero casi. A trocitos. A trocitos, porque andábamos mal de tiempo, que nos vamos ya hacia otro lado. Y tú tenías un tema familiar a eso de las dos, te tenías que ir. Y hemos disfrutado de un paraje maravilloso. Me ha encantado el campo, me gusta muchísimo. Me alegro. Es un campo municipal. Así es. Es el concepto que a mí me gusta a mí del golf. Que está lleno de gente deseosa de jugar al golf todos los días, ¿no? Así esperamos, que tengamos el campo lleno. Y sí que tenemos gente que se está iniciando todavía en este maravilloso deporte. Y gente que son socios desde el año 2000. Y anteriores, jugadores anteriores que siguen con esta maravillosa afición. Cuéntanos un poco el campo. Tú que lo conoces bien, yo no lo puedo describir tan bien como tú. Y cuenta por qué tienen que venir aquí a jugar, que yo creo que es lo más importante. Pues es un campo... Asturias es maravillosa en todo su conjunto. Pero bueno, como decía ayer, es un campo que está integrado en la naturaleza. Podéis ver el valle, podéis ver el tipo de árboles que tenemos. Y el campo, pues bueno... El diseño se incorporó muy bien a la naturaleza que había en esta zona ya desde un inicio. Y se nota. Se nota en una raridad. Es un campo que no repites hoyo. Un campo que puedes utilizar todos los palos de la bolsa. Un campo para todos los niveles. Hay algunos hoyos que sí que pueden ser más difíciles o menos difíciles. Pero es un campo para poder desconectar y para poder vivir la experiencia real de este deporte. Y de estar en contacto con la naturaleza. Tanto por la fauna que tenemos aquí, pues bueno, se puede disfrutar de ella. Es un campo que se puede jugar todo el año. Es correcto. Si no cerramos aquí, como decía el otro, como las funerarias. Espera, te voy a coger el cable para que no nos matemos. Ya. No hay problema. Menos año nuevo y navidad. El resto del año estamos aquí a lo que nos digan los clientes. Y bueno, sí que se hicieron relativamente hace poco buenas inversiones. Como fue la construcción de caminos y la adquisición de bugis para poder dar esa oferta a la demanda que teníamos de gente de fuera. Como te decía ayer, la capacidad o la disponibilidad de tiempo es poca. Entonces en bugis pues acelera, quieras que no, ese juego. Aparte que físicamente después de jugar en bugis pues puedes visitar Oviedo, visitar diferentes puntos de la ciudad que son imprescindibles. No se puede marchar de Oviedo sin visitarlos. Un gran amigo tuyo decía además que él, Alfredo García Heredia, sin duda el mejor profesional asturiano yo creo. Sí, de España. Y de los mejores de España. Por supuesto. Y además un tío encantador, amable, educado, simpático, siempre dispuesto a ayudar. Hablaba que él jugaba en bugis. Yo te lo comentaba en privado antes de empezar. Porque es la manera más rápida de jugar. Es como entrenas más, vas más deprisa, tienes más tiempo. Y yo creo que este campo se puede jugar andando. Evidentemente todos los campos se pueden jugar andando. Pero aquí yo creo que merece la pena el bugis. Porque además tienes más tiempo para contemplar el paisaje. ¿Verdad? Sí. Espectacular. Es un poco balanza. A mí yo soy jugador que me gusta pisar el campo. Me gusta disfrutar de pisar el césped, de pisar las calles, de ver los diseños, de ver las caídas. Y de ver todo el trabajo de diseño y de mantenimiento que hay detrás de una instalación deportiva de golf. Pero sin duda para entrenar, estar con ir en buggy, maximizas muchísimo más el tiempo. O sea, no hay ningún tipo de duda. Y para la gente de fuera, lo que te decía antes. Hay mucha gente que puede incluso repetir jugando 18 de mañana y 18 de tarde caminando. Tú fíjate. Los locales y uno de los grandes motivos por los que juegan al golf es por salud. Entonces el ejercicio cardiovascular que se hace con este deporte. Todo el mundo lo sabe. Entonces prefieren jugar 20, 18 hoyos, 9 hoyos, pero hacerlo caminando. Como tiene que ser. Es un campo diseñado por Manuel Piñero. Por cierto, en el hoyos 15 me parece que era, ¿no? Hizo un green que es para tenerlo en un marco. Sí, bueno. Tiene un par de greens que sí hay que conocerlos. Como todo campo, la primera vez cuesta porque no sabes dónde cae la bola, no tienes referencias. Cuando fallas el objetivo, pues no sabes, no tienes referencias. Y los greens, pues por supuesto, la posición de bandera. Cuando hay greens movidos, que aquí hay unos cuantos greens que tienen sus dos y tres pianos, sin conocerlos, sin saber cuál es la zona adecuada de bote, pues el resultado empieza a aumentar de golpes. Es un campo bonito, se puede hacer par, el del campo, quiero decir, un jugador amateur como yo, se puede hacer par. Pero eso sí, hay que jugar con mucha inteligencia, mucha estrategia. Y a la primera, ni de coña, ni harto de vino. Quiero decir, tienes que jugar un par de verdes más. Más de uno ya que guarda el drive, hay hoyos que parecen, bueno, aquí pego drive, seguro, y realmente no hace falta ese drive. A veces pues la madera 3 es suficiente, incluso hasta un llorro suficiente. Aquí las marcas de hecho están un poco atípicas, son de 75, 125 y 175, en la línea de buscar ayudar al jugador en esos golpes de aproximación. Entonces hay muchos hoyos que es, oye, pues voy a pegar un hierro y te queda justo en esas distancias. Tenemos también en el centro de las calles las de 100 y 150, pero las estacas laterales, que al final visualmente son las más rápidas, se pusieron esas medidas para ayudar. Dito que hoy en día casi todo el mundo va con un reloj GPS, que a mí me parece bien. Se ha acelerado muchísimo, se han quitado minutos de juego, se ha acelerado el ritmo, y es un elemento que los jugadores creo que deben tener en cuenta, y más cuando van a campos que no conocen, para poder divertirse, que al final es el objetivo de ellos. A mí no me gusta el reloj. ¿No te gusta? No, no, me gustan las estacas, soy jugador antiguo. Bueno, también, yo la verdad hoy no lo encendí, conozco el campo, ¿no? No lo encendí, pero sí, es cierto que cuando salgo fuera te da una seguridad. Hoy en día la tecnología está muy unida a este deporte, ya ves que TrackMan, por decir una marca comercial, o Flyscope también, todos los profesionales están trabajando con ello y saben el metro, el yardaje exacto de su bolsa, gracias a esa tecnología. Entonces, claro, ya simplemente con unido a tener un GPS que te dice el punto exacto, que tú puedes buscar la bandera en el dibujo del green, del hoyo que estás jugando, eso es una auténtica pasada, y se ahorran golpes. Se ahorran golpes, sí. Sí, es cierto que pierdes el purismo, sí que pierdes la capacidad que sí que tienen que tener los jugadores de valorar esa distancia, de tener sensación de distancia, de saber y escoger el palo adecuado, pero bueno, la tecnología está ahí, va evolucionando, sucede tanto en los palos, como en las bolas, como en los vehículos, como en los carros eléctricos, como en todo. Nos está mancando tiempo, lo vamos a dejar aquí si te parece, hemos hecho un buen programa, yo te lo digo, me gustaría contar contigo, ya te lo he dicho de vez en cuando en otros programas, porque tienes mucho que contar, mucho que hablar. Sí, años de experiencia, ¿no?, como dice el otro. Claro, conoces muy bien el gol de Asturias, el gol de España y el gol de Estados Unidos, que estuviste en North Carolina, ¿no? Correcto, South Carolina, sí, Carolina del Sur. South Carolina, y con Rafa Vera, con mi amigo Rafa Vera, además, que estabas en la misma universidad y con el cual yo he trabajado mucho, y que estaba aquí, al principio estaba Rafa con nosotros también. Y bueno, también hablar de la Asociación de Campos de Asturias, que tú eres el presidente. No vamos a quedar a medias, Pedro, pero también eso es lo bueno, así tenemos motivo para repetir, 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 ¿verdad? Sí, del golf hay mucho que contar, las bondades psicológicas que tiene este deporte, de salud, las grandes amistades que se conocen con este deporte. Sí. Y luego, pues, lo que haces tú, que lo haces muy bien, pues comunicar a través de este deporte muchas cosas que la gente desconoce y que a todos nos unen. Gracias, te hagan una certeza. Te invito, vamos a ello, porque además el hoyo 19 de aquí es espectacular, que lo acabo de ver. Os esperamos, a todos vosotros. Hasta el siguiente programa que él quiera, que va a ser muy pronto, y nosotros nos vemos, yo creo que mañana. Chao, chao. Chao, chao. Aquí un breve resumen de las Caldas Vía Termal que os apasionará en la segunda parte de nuestro viaje. El segundo programa está dedicado completamente a las Caldas Vía Termal. Merece la pena que lo veáis. El segundo programa está dedicado a las Caldas Vía Termal. Que os va a impresionar por la caridad humana de Alfredo y porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no me he oído. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Enhorabuena, eres el primero que lo dice bien. Toma falsa, no falsa. Estamos y a meses. Vale. Un, dos, probando. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Esto se ha enganchado aquí y lo voy a soltar. Ya está. ¿Quieres jugar a... Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con ParMotor, Ski & Snow. Finanzas en Golf, hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Trabajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¡Gracias! 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 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.